El día después, el día después de las elecciones, el presidente dijo que los criminales se portaron bien, omitiendo que el pasado proceso electoral ha sido el más violento de la historia moderna, con 1,066 agresiones contra políticos, de los cuales 102 fueron asesinados. Y como si los criminales se pudieran portar bien, además. Este sábado, en la inauguración de instalaciones de la Guardia Nacional en Ensenada, en Baja California, hizo una declaración igual de preocupante y desafortunada, porque sostuvo que el país está en paz, en calma, que hay tranquilidad. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador apenas el sábado. Decirle a la gente que hubieron elecciones, todo transcurrió bien, el país está en calma, hay gobernabilidad, hay tranquilidad. Lo cierto es que México no, no está en calma. Los poco más de dos años que lleva el presidente en el poder han sido los más violentos de un primer tramo de gobierno de los que se tiene registro. Casi 70 mil asesinatos. Y mayo es, hasta ahora, el mes más violento del 2021. Casi 3 mil homicidios. El país atraviesa el periodo más violento de su historia reciente. Las declaraciones del presidente llegan en un muy mal momento para muchos mexicanos que han padecido la violencia, que han perdido familiares en manos del crimen. Hay que recordar solamente lo que ocurrió en Tamaulipas el sábado 19 de junio. Escuchemos parte de lo que dijo Irving Barrios, fiscal de Tamaulipas, el lunes pasado. Para los lamentables hechos acontecidos el pasado 19 de junio en el municipio de Reynosa, en los que perdieron la vida 19 personas, 15 de ellos civiles, de población civil, y cuatro probables responsables vinculados al crimen organizado. Objetos armados se desplazaron en un principio de al menos tres de los vehículos, dentro de los cuales han sido mencionados, convesciendo diversos eventos delictivos. Entre ellos, los homicidios mencionados. Así fue. Hubo una serie de ataques coordinados en Reynosa, Tamaulipas. Se trató de disputas territoriales entre los ciclones, los escorpiones y los metros, que son facciones del cártel del Golfo. Uno de los detenidos confesó que la masacre fue para calentar la plaza. Murieron 19 personas, de las cuales 15 eran civiles, inocentes. Dos días después, 21 de junio, siete personas fueron asesinadas en Salvatierra, Guanajuato. El 22 de junio hubo siete muertos y nueve heridos en una riña en un penal de Villahermosa, en Tabasco. Y ese mismo día, siete muertos en Michoacán. La violencia también está incontrolable en otros estados. En Zacatecas, que está en disputa entre dos carteles, el de Jalisco y el de Sinaloa. El 23 de junio, asesinaron a siete personas en Fresnillo. Dos días después, el viernes 25, un enfrentamiento en Valparaíso, que dejó por lo menos 18 muertos. Se encontraron también dos policías de San Luis Potosí colgados de un puente en la capital de Zacatecas. Fue una semana de terror trágica. El presidente remató ayer felicitándose a sí mismo por lo mucho que trabaja. Dijo que no necesita reelegirse por el tiempo y las energías que le dedica a servir al pueblo. Escuchemos lo que dijo el presidente ayer. Así también no hace falta la reelección en el caso de la presidencia de la República. Porque rinde más el tiempo si uno se aplica a fondo. Tenemos que trabajar estas 16 horas, como lo estamos haciendo. Y es todo uno lúcido para seguir sirviendo al pueblo. Pues bueno, la seguridad es una de las deudas grandes que tiene la actual administración. El mensaje de abrazos no balazos no ha dado buenos resultados. Tampoco la militarización ni la Guardia Nacional. Pero se ve difícil que esto cambie cuando el propio presidente no reconozca los problemas, no los vea y minimice las muertes. Esto es Me lo dijo Adela. Yo soy Adela Micha. Y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. ¡Gracias! ¡Gracias!